hola gente bienvenidos a mi canal youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer un pan casero integral y con semillas igualmente si lo quieren hacer con harina común lo pueden hacer en pantalla también los ingredientes que vamos a necesitar y en la descripción les dejo las cantidades necesarias para hacerlos son muy muy accesible así que no tiene excusas para no hacer esta receta hacemos una corona y en el medio vamos a colocar la esponja que es el agua la levadura y el azúcar lo dejan actuar unos 15 a 20 minutos y luego lo incorporan al centro de la corona colocamos por fuera la sal y vamos a ir trabajando la manteca que la vamos a colocar pomada en el centro de la corona recuerden que manteca pomada es que las dejamos fuera de la heladera y se hace como una pomada como una crema mezclamos y amasamos hasta conseguir una masa uniforme y aquí es cuando vamos añadiendo el agua o también pueden añadirle leche para ir amasando y dándole forma consistencia y homogeneidad a esta masa vamos a utilizar los típicos movimientos de amasado ir añadiendo agua la cantidad necesaria ya saben que tenemos una medida pero siempre va a depender de la humedad que haya en el ambiente de la harina que estemos utilizando entonces vamos a ir trabajando esta masa con esos movimientos con esos golpes es una buena terapia para liberar tensiones bueno gente si les gusta este tipo de recetas suscribanse a este canal para más recetas como esta ahí le vamos dando forma a la masa armamos el bollo y la vamos a dejar doblar su volumen aproximadamente va a demorar una media hora tapada con un film con un trapo en un lugar tibio donde tenga todas las posibilidades de hacerlo y la levadura pueda actuar ahora pasamos a desgasificar la masa que es irle sacando el aire que incorporó durante el leudado y vamos a estirar con la ayuda de un palote y recuerden si no tienen un palote o rodillo pueden utilizar una botella de vidrio para hacer este paso y miren qué bien que queda la masa como se estira fácilmente vamos a enrollar desde uno de sus extremos y vamos a doblar cada una de las puntas luego vamos a colocar en un molde que esté aceitado si no tienen molde como éste pueden utilizar una budinera o pueden hacer pancitos más chicos como las budineras de los budines ingleses vamos a dejar otra media hora que leude y doble su volumen y ahora lo vamos a mojar con un mojador como el que tengo yo si no lo mojan ustedes con agua y le añaden las semillas yo utilicé sésamo negro y sésamo integral la cocción completa es de 40 minutos luego colocarle las semillas mojamos nuevamente y en los primeros 20 minutos de cocción va a ir tapado con papel aluminio luego de esos 20 minutos se lo retiran y dejan 20 minutos más sin el papel aluminio y miren qué bien que queda este pan una delicia esperen que se enfríe para cortarlo y que quede con esta miga espectacular y bueno gente nos vemos en el próximo vídeo chao